Al parecer la situación se habría originado durante el sepelio de uno de los dos hombres asesinados el pasado fin de semana en Piedecuesta y que fue sepultado en el municipio de Girón. Y en momentos en que un grupo de personas que habría asistido a las exequias de Partían en un establecimiento comercial del poblado, fueron atacados por individuos armados que les dispararon indiscriminadamente. Pues estaban aquí compartiendo los señores que estaban ahí tomando cervecita y eso, cuando de repente pasaron unos compañeros en moto primero de para allá, observando la situación. Después pasaron otra de para acá y ahí fue donde accionaron sus armas. Pues a la verdad se vio que no apuntaban hacia ninguna parte y hubieron cuatro heridos ahí en esa parte. Cuatro personas resultaron lesionadas y tuvieron que ser conducidas a centros asistenciales. Una de ellas una mujer que pasaba coincidencialmente por el lugar y fue víctima de una bala perdida. Que por fortuna no le ha causado heridas de consideración. La verdad, la verdad, parece ser que fue como por cosas de esos de barras de equipos y toda esa vaina, que están que pelean los de la América, los de Nacional, los de Bucaramanga. Pero no se sabe de qué equipo eran los que dispararon las armas. Lo que sí se sabe es que los que estaban ahí compartiendo tenían prendas de Nacional. Pero también hay otra versión que dice que era por represalias de bandas. Son de las versiones que hay y ninguna es clara. Este año han sido asesinadas por lo menos cinco personas en el sector del poblado en Girón y se han presentado varios ataques sicariales con víctimas fatales y lesionados.